...que es un gusto para mí saludarlo, el ingeniero Alejandro... Dale, 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 yo le dije que le he mandado... Eh, ponte aquí enfrente, ponte enfrente, ponte enfrente... O sea, solo... Ponte enfrente, que viene... Dale, dale, saluda a los demás, saluda a los demás... Yo le dije que... Yo le dije que trae, querido... Tú eres exclusiva, ¿no? Vino porque no estaba en mal, el dueño... Ch, tranquilo... Ch, tranquilo... Ch, ch... Agachado, espérate... Yo te dije, agachate... Yo te dije que te iba a cuidar... No, pero... Por eso, ch, ch... Dame en general, güey... Te estoy diciendo que nada más estás dando las exclusivas allá, canal... Eh... Yo te voy a... Mira, agáchate, agáchate... Así agáchate... ¡Eh, eh, eh! ¡Agáchate! Yo te voy a... A ver, ponte estos lentes... Ponte estos lentes... Ponte los lentes... Mira... Espérate, espérate... Dándole la exclusiva, no seas gacho... Yo te traigo el incógnito, mira... Mira, así... Mira, mira, espérate... Te voy a cambiar de look... Mejor usaste look... Y haz de cuenta... Mira... Bahía, para que sientas lo que sentía Bahía, mira... ¿Sí? ¿No? Eh... Mítate, Blanco... ¿O qué... Ah, esta, mira... Esta otra... Espérate, espérate... ¿Pero por qué lo esconde? Espérate, hombre... ¿Por qué no quiere venir a este canal, güey? Levántate, mira... Así pareces de los dedivos, mira... Esta, mira... Esta, para que te veas de lujo... Aquí sí te vas a ver, perdón, mira... Mira... Mira nomás... Lobos... ¡Mira! ¡Ooooh! ¡Eh! ¡Fuera de lujo! 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 ¡Ya! ¡Se va a enojar! ¡Ya lo conozco! ¡Ya! ¡Pues, hombre! ¡Pues tú, Chihuahua! ¿Qué venías hoy diciendo? Mmm... ¿Qué fue Willy, güey? Sí, espérame... ¿Qué fue Willy? Espérame, espérame... ¿Qué...? ¡Dame chance para defenderte! ¡Qué feo te portaste, Willy! ¡Eso no se hace! Espérame, tatito... Espérate... ¡Son ganadas! ¡Son ganadas! ¡Porque eso no se vale! ¡Eso no es de profesión! ¡Aquí no es de su arte! Yo no estaba hablando de... Ese Willy... ¿De qué...? ¿Entonces por qué estás diciendo que fue Willy? Pues porque... ¿Qué fue Willy, no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el Castillejos que tiene aquí impregnado ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Se le salen al vato! ¡Eh! ¡No! 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 ¡Pero di! ¡En buena onda! ¡Agárrese usted los... ¡Los esos! ¡Agárrese los esos! ¡O sea! ¡Agárrese los esos! ¡Y reconozca lo que me dijo fuera de cámara! ¿Qué venía diciendo? ¡Ese Willy es un animal! ¡Así dijo! ¡Es un animal! ¡No! ¡Lleno de grasa, grandote, grasoso! ¡No dijiste! ¡Eso de animalote! Bueno, sí dije eso, pero... ¡No! ¡No dijiste eso! ¡Sí dije eso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Espérame, 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 espérame! ¡Animal grandote, lleno de grasa! ¡Ah! ¡Era boy! ¡Era boy! ¡Era boy! Yo estaba hablando de la película de Willy de la ballena... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya, ya, 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 ya! Y dije, pues, se me estaba yendo el hondo... ¡Oye! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! ¡Ahí viene la canción! ¡Pero déjame les digo! ¡Estoy estudiando! ¡Ah! Llegué con tu que le dije, te encargo con unos cassettes de VHS! ¡Ah! Le dije, te encargo, me cheques a este jugador de Morelia! ¡Ah, sí! ¡Delantero chileno! ¡Estúdialo! ¡Estúdialo cañón! ¡Estúdialo! ¡Tú pido! ¡Es un delantero chileno! ¡No me digas! ¡Sí! Ahorita me dijeron, oye, ¿cuál es el que tiene que checar? ¡Mansilla! Y le dije, no! ¡Creo que le dicen el fantasma Figueroa! ¡Ya no está! Pero ya me dijeron que ya no te dije, venga, ya la basantié, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya la basantié, güey! ¡Sí, sí, sí! ¿Eh? Oye, ¿puedo? ¿Puedo? ¡Ah! ¡Déjamelo aviento! ¡Déjamelo aviento! ¡Ah! ¡Estás malo el hombro, menta! ¡Ah! ¡Qué malo el hombro, ingeniero! ¡Aguanta, malo el hombro! ¡Ah! ¡Ah, ingeniero! ¡Ah, ingeniero! ¡Ah, ingeniero! ¡Ah! ¡Es el hombro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oye! ¡Le voy a traer a Luis Miguel, eh! ¡Me vale pito, Luis Miguel! ¡Eh! Oye, los futbolistas no usan los brazos. Yo he visto manquitos. Así jugar con ganas, bien bonito, hasta de receptores. ¡La cachan con la boca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ahí te va! Este... Voy a... Voy a cantar el tema. Permítenme, por favor. Ahí te va el equipo de Tigres para mis fans de San Pedro. Y dice... ¡Ja, ja, ja! ¡El equipo de Tigres! ¡Vean! ¡Tómalame, amigo! ¡Ahí te va! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar esta canción! ¡De Yuri! ¡Véngase! Es... La canción se llamaba... ¡Hombres! ¿Se acuerdan? ¡Hombres al borde de un ataque! ¡Hija! ¡Véngase para acá, por favor! ¡Ahí está! ¡Véngase, por favor! ¡Ay! ¿Quién es la muchachita? ¡Ja, ja, ja! ¡Véngase para acá! ¡Este es el cuarto que quedó! ¡Ja, ja! ¡Por favor, para que me ayuden! ¡Es... 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 ¡Hombro tamalito del hombre! ¿Eh? ¿Sale? ¡Venga! ¡Venga! ¡Listo! ¡A eso! ¡A acá! ¡Au! 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 Desde hace un rato que le duele Y no se le ha quitado a este pelón Pues qué hace usted con sus bracitos Si los brazos no se usan cuando juegan fútbol Lelele, sí, sí ¿Alone, aquí? Pues al quirófano a su operación ¡No! ¡No! Ahí decían, no vamos Hombro, tamalito del hombro Si le toca le duele Y llora como un niño Le duele el hombro, tamalito del hombro Pobrecito el chupete No irá al mundial ¡Espera otra vez! Hombro, tamalito del hombro Si le toca le duele Y llora como un niño Le duele el hombro Tamalito del hombro Pobrecito el chupete No irá al mundial ¡Venga, al pocito! ¡Ay! 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 Que le duele el hombro te vea tal vez Y ahora me sale la voz ¿Por qué la bama al hombro? Venga Desde hace un rato que le duele Y no se le ha quitado A este pelón Pues qué hace usted con sus bracitos Si los brazos no se usan Cuando juegan fútbol Lelele Anone Pues alquilo Hombro, tamalito del hombro Si le toca le duele Y llora como un niño Le duele el hombro Tamalito del hombro Pobrecito chupete No irá al mundial Todos ayúdenme con el coro Por favor dice Hombro, tamalito del hombro Si le toca le duele Y llora como un niño Aún le duele el hombro Tamalito del hombro Pobrecito chupete No irá al mundial Nos vemos Muchas gracias Gracias Vamos a ver Ponte la peluca No, que se la ponga Responde la visita del ingeniero Ingeniero, venga para acá ¿Esta? A ver Ponme la de Lucas lo mejor La de Lucas lo mejor Papá siempre quiso tener el pelo como barbarillo Ponme la de Lucas lo mejor ¡Eeeeh! ¡Eeeeh!